¡Hola! Hoy vamos a preparar escalopines encebollados. Necesitamos 4 escalopines Aceite de oliva 2 cebollas medianas o una grande cortadas en juliana Pimienta y sal En una sartén echamos un chorro abundante de aceite y vamos a freír los escalopines. Les echamos sal al gusto. Y pimienta. Cuando estén fritos por una cara les damos la vuelta. Cuando ya estén los retiramos a un plato. En ese mismo aceite freiremos la cebolla. A fuego medio o al 5. Le echamos sal. Y la tapamos para que se haga antes. La vamos removiendo de vez en cuando. Los escalopines. Los escalopines. Los escalopines. Cuando vemos que la cebolla está tierna volvemos a poner los escalopines. Tapamos y dejamos un par de minutos cocinando. Y ya estará listos. Los escalopines. Los escalopines. Los escalopines. Los escalopines. Los escalopines. ¿Qué pasa?